¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al canal. Hoy día lo que vamos a preparar es una deliciosa, sencilla y súper fácil tarta de durazno. Tarta, tartaleta. Cujen no. Cujen no porque el cujen lleva las tiritas arriba y me gusta hacerlo de otra forma, para que quede más gordita la masa. Entonces, esta es una tarta de durazno o tartaleta de durazno. Y es de durazno, pero tú puedes hacer el mismo procedimiento con la fruta que desees o con un mix de frutas. Ya sería una tartaleta de frutas. Así que ahora vamos al paso a paso. Bueno, para comenzar con nuestro cujen vamos a hacer la masa y vamos aquí en este bol. Voy a colocar estos que son 300 gramos de harina, que son 2 cups de repostería o 2 tazas de repostería. Y los vamos a cernir con el azúcar, que son 50 gramos de azúcar impalpable o azúcar flor o azúcar glas. Bueno, aquí ya cerní el azúcar y la harina. Ahora voy a agregar una pizca de sal. Voy a agregar 100 gramos de mantequilla. Este mantequilla sin sal, que está fría. Esto lo pueden hacer a mano también, pero bueno, si lo hacen así, pues está bien. Y yo esto lo voy a poner en la máquina. Voy a ocupar esta palita, ahí, esa palita, y voy a mezclar hasta conseguir una especie de arenado. Si ustedes lo hacen a mano, pueden hacerlo con un tenedor, incluso con el pizza puré. También les sirve para que no tengan tanto contacto con la mantequilla y se ablande tan fácilmente. Bueno, ahora aquí tengo un huevo y una yema. Los voy a romper un poquito. Y se los voy a agregar a la mezcla. Después de esto, si ustedes ven o creen que necesitan algo de líquido, le pueden agregar muy poquito a poco agua fría. Porque a veces depende del huevo, del tamaño de la yema. ¿Ok? Entonces, voy a agregar esto y voy a mezclar otro poquito. Bueno, aquí está la masa. La voy a sacar. Le agregué dos cucharadas aproximadamente de agua fría. Así que bueno, eso ya tienen que verlo ustedes. Si sienten que les falta o no les falta, a mí me da un poquito, así que agregué solamente eso. Bueno, aquí está puesto un poco de harina. Y como ven, queda una masa muy suave. Muy, muy manejable. Entonces ahora la voy a estirar y la vamos a poner en nuestro molde. En este caso yo voy a ocupar uno de 24 centímetros aproximadamente. Bueno, ahora que la hemos estirado, la vamos a pasar a nuestro molde. Ahí la vamos acomodando. Y vamos a ir con nuestras manos presionando todos los costados para acomodarla lo mejor posible en nuestro molde. Cortamos todos los excesos. Ahora sí, tal cual, lo vamos a llevar al refrigerador a reposar por lo menos unos 30 minutos. Bueno, una vez que ya pase el tiempo de reposo, vamos a poner un papelito. Y vamos a tener el horno precalentado a 180 grados. Y vamos a llevar esto a cocinar en blanco o a hornear en blanco, perdón. Vamos a poner, yo en mi caso voy a poner legumbres que uso para esto. Esto para que no se levante mucho la masa. Y entonces esto lo vamos a tener aproximadamente unos 20 minutos. Todo depende de tu horno también. Pueden variar los tiempos en los hornos. Yo les estoy hablando más o menos como el mío. Y después le sacamos el legumbres y lo dejamos unos 5 minutos más aproximadamente. Y después lo dejamos enfriar y vamos a preparar nuestro relleno. Ya se está enfriando la masa, entonces ahora vamos a preparar nuestro relleno. Estos son duraznos en conserva que compré en mitades y lo he puesto así, lo he cortado en gajitos. Entonces aquí tengo 35 mililitros de agua, a la cual le voy a agregar 7 gramos de gelatina o grenetina, grenetina o gelatina sin sabor o gelatina neutra. Voy a mezclar y voy a dejar que esto se hidrate y vamos a preparar nuestro relleno, la crema del relleno. Vamos a ocupar 3 yemas para hacer nuestra crema, que la vamos a mezclar con 3 cucharadas de azúcar. Vamos a mezclar esto primero. A esto le vamos a agregar 3 cucharadas de maicena o almidón de maíz. Y vamos a mezclar. Vamos a agregar un poco de jugo. Vamos a mezclar. Este es el almíbar de los dos tarros que yo estoy ocupando. Pero yo les voy a dejar las cantidades en la caja de información de este video. Pero por supuesto, todo va a depender de la cantidad que ustedes hagan. Si hacen un molde más chico, más grande, enta, que por cada taza de almíbar que ocupen, que les salga de los tarros que ocupen, es una cucharada de maicena y una cucharada de azúcar. Ahora lo voy a vaciar todo y vamos a prender el fuego para que cocina lo que hierva. Vamos a revolver esto hasta que comience a espesar. Lo seguimos revolviendo y lo dejamos más o menos que esté hirviendo aproximadamente un minuto. Bueno, aquí ya comenzó a hervir y le vamos a apagar el fuego. Bueno, ya había hervido como un minuto aproximadamente. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es agregarle nuestra gelatina. La vamos a agregar aquí. Normalmente uno la disuelve antes, pero como esto está caliente, se va a disolver. Y vamos a mezclar muy bien. Bueno, aquí está la masa ya lista. Y voy a agregar todo nuestro relleno. Ahora lo que vamos a hacer es esperar que esto cuaje. Para poder poner el durazno por encima o el melocotón por encima, tenemos que esperar que esto cuaje. Así que una vez que baje un poquito la temperatura ya lo meten al refrigerador y esperan aproximadamente unas dos horitas a que esto cuaje y ya lo decoramos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la salsita que vamos a poner por encima como para darle brillo a nuestro kuchen. Ya está cuajado, entonces vamos a adornarlo y esto es lo que vamos a poner encima. Esta es mermelada de durazno. Vamos a esperar que se caliente. Y tengo yo aquí remojando una hoja de cola pez que equivale aproximadamente a 2,5 gramos de grenetina o gelatina sin sabor. Entonces la estoy hidratando aquí para luego, ya cuando apague esto, agregarla aquí adentro. Bueno, ahora lo voy a apagar y voy a agregar el cola pez. Con el calor residual esto se disuelve y esto lo voy a colar para dejar como un juguito. Bueno, aquí les muestro, así quedó el juguito de la mermelada y ahí está la tartaleta que ya está cuajadita. Entonces aquí están los duraznitos y ahora es ya comenzar a ponerlos por todo alrededor los duraznitos. Aquí en el centro le voy a colocar unos marrasquinos para darle como un toque de color intenso. Ahora, con una brochita, vamos a ir pincelando todo nuestro durazno y nuestra tarta de fruta, o sea, tarta de durazno en realidad. Y lo vamos a dejar en el refrigerador, pues una media horita más. Bueno, ya han pasado más o menos una media hora desde que le puse el cosito encima, el juguito ese. Ahí la puedes ver. Y la voy a desmoldar y la voy a poner en un platito y ya está lista para poder servir. Pero yo me hice esta pequeñita para probarla con ustedes. ¿Se acuerdan cuando puse y les dije hay que sacar todos los pedazos que sobren? Con esos pedacitos que sobraron hice esta pequeñita y esa es la que vamos a probar ahora mismo. ¡Súper, súper rica! Y espero que te haya gustado la receta, que te animes a prepararla. Y, por supuesto, si lo haces, envíame tu fotito. Te dejo todos los ingredientes aquí abajo en la pestaña que dice Mostrar Más. Pinchas ahí y se despliegan todos los ingredientes, como también todos los links, los enlaces a mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, mis dos blogs. Y, por supuesto, los links directos a mis dos canales. Este es Silvana Cocina de Manoridades y el otro te mostraría con niños. Te quiero mucho, 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 mucho. Te envío millones de besos. Gracias por verme. Nos vemos. Cuídate. Hasta el próximo video. ¡Chau, chau!